Para hacer esta miniatura vamos a usar el envase del papel de aluminio, corta del largo que quieras, despégalo, ahora cortas en oblicuo, apóyalo sobre el cartón de la tapa y dibuja el mango, recorta dos partes iguales y vamos a pegar con un poco de silicona una por cada lado de la sierra, también puedes usar pegamento. Pinta el mango en marrón, si quieres recorta y ya solo nos quedaría colocar el serrucho en miniatura en el pesebre. ¿Te gusta?